¿Por qué Petrou sigue apoyando a Maduro? En su último discurso está la respuesta. Son unos asesinos los mismos que gritan, fuera Petrou, dijo el fin de semana al mandatario colombiano para intentar criminalizar a todo el que lo adversa, tal como hace su aliado venezolano Nicolás Maduro. Por José Gregorio Martínez. La mediación que ha asumido el presidente colombiano, Gustavo Petrou, junto con su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, para intentar buscar una salida a la crisis en Venezuela tras el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro, pero con una postura muy tímida que raya en la complicidad, tiene una explicación muy clara. El exguerrillero del M19 no solo sigue los pasos del chavismo con su empeño en convocar a una constituyente para imponer su proyecto político si la búsqueda solapa a través de sus más cercanos colaboradores de revivir la reelección prohibida hoy en la Constitución, sino que además imita el discurso de su aliado venezolano para evadir los cuestionamientos de la población, criminalizando a toda la oposición y segregando desacertadamente a la sociedad en clases sociales. Y es que mientras del otro lado de la frontera Maduro llama fascistas, criminales y hasta satánicos a los opositores venezolanos, en Bogotá Petrou se atrevió a calificar como asesinos a todos los que, haciendo uso de la libertad de expresión tanto en redes sociales como en algún evento público gritan, fuera Petrou. Aceptar la crítica y corregir los desaciertos no son cualidades democráticas del mandatario colombiano. Tal vez por esta razón tiene tanta empatía con sus socios chavistas aferrados al poder en Caracas. No le gritan a Petrou los ricos del país, fuera Petrou, no están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son unos asesinos los mismos que gritan, fuera Petrou, porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel, que no es de sus familias, y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, dijo el presidente colombiano este fin de semana durante un evento de su partido Colombia Humana en Bogotá. Petrou, cada vez más autoritario, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. El polémico discurso generó indignación entre quienes genuinamente se oponen, y en una democracia tienen el derecho de hacerlo, al proyecto político de Petrou y sus controversiales reformas, y no esperan ser criminalizados por este motivo por la figura de mayor autoridad del país, que abusando de su poder se atreve a llamar, asesinos, a quienes simplemente expresan en público su desacuerdo con el gobierno de Tur. Ha sido en marchas de la oposición o en eventos deportivos como partidos de la Copa América, encuentros de las eliminatorias o amistosos de la selección de fútbol donde los asistentes han gritado de manera espontánea, fuera Petro, para mostrar su inconformidad con las políticas del presidente, como sin que haya consecuencias suele ocurrir en una democracia. Llamar impunemente, asesinos, a quienes simplemente gritan una consigna solo evidencia el carácter autoritario de Gustavo Petro, que cada día lo muestra más cercano al camino elegido por su par venezolano Nicolás Maduro.